Música Malas compañías es presentado por Somos Chicken Fries y venimos a revolucionar tu forma de comer Solo en Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Y Café Lavazza, el café número uno de Italia ¡Vamos! Aquí estamos señores ¿Eso lo voy a hablar? Chicken Fries No tengo un Chicken Fries de Burger King Tiene la garganta apretada por el partido de Uruguay con Chile Es que a los que vamos al estadio nos pasa esto, Diego Vos que tú querés un hincha de cartón Que ve solamente las cosas desde la comodidad de tu departamento Tu comunidad hippie con la que viene ahí Seguro colgado, seguro colgado O viéndolo por internet No sabes lo que es perder la voz en la cancha ¿Tú sabes lo que es perder la voz en la cancha? Sí, lo tengo clarísimo ¿Qué más has perdido en la cancha? ¿Qué más he perdido? Muchas cosas La flor he perdido en la cancha Una vez me regalaron un ramo de flores Un ramo de flores cuando iba entrando al estadio Y se me perdió el ramo de flores Por eso digo, se me perdió la flor en la cancha Eso es mal pensado, Dios mío ¿Cómo me va a perder la flor en la cancha? Es la cosita que se me ha perdido Sí ¿Usted? No, yo nunca he perdido la flor en la cancha Mané nos pidió en esta vuelta al programa Que no tocáramos más su paso emocional con un futbolista Porque no explicaba Es verdad, ¿no? Es que es tan antiguo ¿Para qué? No vale la pena Pero lo tenía, en el dicom del amor está Ah, pero por supuesto Yo no le saco el poto a la jeringa ¿Y él te había regalado las flores que se se perdieron? No, una en el grado del secreto Se tira una frase campo esta, pero del 80 No le saco el poto a la jeringa No, es que yo tengo frases así por mis padres ¿Ah, sí? Sí Muy bien Pensé que iba a decir por el portero No, no, Cevita No estás como Yolanda Sultana No, no, el portero del condominio El guardabayas El guardabayas El guardabayas No, es que la Lolita acá El golero Estaba ligada con el guardabayas El hombre va por los tres palos Con un golero Me gusta como le dicen en España El portero El portero ¡Hostia, tío! Cuando llegaba alguien y te decía Que ganamos la liga Claro, cuando llegaba alguien y te decía Flaca, quiero salir contigo Y tú le decían No puedo porque estoy con un portero Te decía yo, ¿no? Exacto No, no Ah, le decía no, vamos igual Oye, salgamos Es que mi portero no me deja ¿Qué tiene que ver? Ese hueón está en el edificio ¿Lo entendían? ¿Qué pasaba cuando el tipo ¿Qué pasaba cuando el tipo se comía un gol? Tú era la que lo recibía en la casa Y lo contenía Es que estando conmigo Nunca tuvo ese tipo de problema Ah, nunca lo metieron a un gol No Se nos metía ahí tú No, no No se evitan Es que yo no le meto un gol Ni al alcohíri Yo soy nula para meter goles Esperemos Esperemos que no haya sorpresas No, no hay sorpresas Pero uno nunca sabe Si no vean el juego de las lágrimas Oye, escúchenme Arrancamos malas compañías En un día donde nos asamos Literalmente en Santiago Calor Oye, sí Muchas regiones del país Ah, no quiero ser centralista Aunque lo son Coquimbo había en 37 35 35 16 ¿Cuánto había en Santiago? ¿Cuánto hizo hoy día? 34 Ahora 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 ya bajó la temperatura ¿Por qué le contáis a los niños Porque el viejo Pascuero Viene solamente para la Pascuera Ahora Ya bajó la temperatura Ya bajó la temperatura Pero en su momento A las 4 o 5 de la tarde Había entre 33 grados 33 grados ¿Y ahora cuánto hay? Ahora estamos como en 24 Ah Me está corriendo Me está corriendo una gotita A mí Oye, pero es que los pocos de acá Oye, ¿y este? Cayendo los potasados ¿Y este? ¿Un pollo? Sí, pero es este A ver, que me haya A ver, intenta algo rápido Esto es lo que me llama la atención Esto Esto ¿El cipulito? Sí, es como de petla No, no, no No, no No se lo probó el chili ¿Te lo queréis probar? No, no se lo probó el chili Ya, me lo probé Ya, pues Sí Son idiota ¿Te lo pongo? ¿O te lo pones tú? No, no Pónmelo, dale Hoy día estoy Probando el look nuevo Yo creo que te va a quedar Resedita ¿Sabes qué? Porque estoy como Levantate el chochito Que tiene ahí Levantate el chochito Espérate, espérate No te muevas ahí, no te muevas ahí Oye, Vesta Es que no le da Tiene el cuello muy grueso Qué callada que está Vesta Vesta, ¿cómo ves? Ahí, ya Estoy ahí La situación Oye, Rekia súper bien Me parezco el novio sirio de Ricky Martin ¿Vieron que se casó? No, no Se casó Está bien Que vía la diversidad y vía el amor En todas sus versiones No El anillo, ¿de dónde lo tenía guardado, Ricky? Dicen que a su esposillo Lo que más le gustó fue el anillo Pero bueno Oye, respeto con Ricky Porque el único hombre A ver, a ver Con falda que se ve re estupendo Vieron la foto de Ricky Martin ¿No has visto? Hagamos algo Como nunca los he visto Saca la sabaquilla Me siento un bollero Con eso No puedo hablar Un bollero de vernas Con eso y falda ¿Sabís qué? Hagamos algo Les tengo una propuesta Como nunca los he visto con falda ¿Puedes sentarlo? No sé de ese círculo Como nunca los he visto con falda Podríamos dejarlo Para la próxima semana Que vengan con falda Tráete una falda Diego, hagamos el programa con falda ¿Todo año o no? ¿Cómo se pone? No, no, no Oye, Mane Tráete una falda bonita Ya ¿Pero se la ponen en serio? Yo me voy a hablar ¿Tú te dicen reportar Que vivió ese vestido de mina entero Para revista Paula? Googleatelo, Marcel Ay, sería bueno verlo, sí Para dar mi apreciación Respecto a la performance Ah, sí, recuerda esa foto ¿Qué lamentable? Lamentable, mamá Qué lamentable Googlealo, Googlealo ¿Cómo se pone esta cuestión? No, si no te lo sabéis pones Oye, te traí una falda en serio Pero traete una bandera escocesa ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto? ¿Esto? Cerrado Yo ya voy a poner Si querís después me hago un William Ward Si me doy vuelta ahí ¿No hay problema? Hoy día voy a poner en Twitter entonces Que la próxima semana Diego con el Seba Van a tener un Oye, ¿Han entregado Sebastián hoy en día? Sí Estoy muy jugado Estoy muy liberal Desde que Ricky se casó Con un novio exilio Yo Estoy bien, sí Estoy suelto Igual tienen un problema Porque cuando hablan Y Ricky habla en serio Y él habla en serio Y no No se entiende Además cuando En la tarde Iba Iba rumbo a una A una cita Y me puse a escuchar Ah bueno, ¿Y? ¿Tilde? No, pero una cita comercial Una cita comercial Y me puse a escuchar la radio Y estaba José Antonio Neme Con un desparpajo Así hablando totalmente asumido Desde su lugar Dale, es momento como de Sí, ah Neme Está bien Está bien Neme Está ahí weando No, es broma ¿En qué mundo viviste ni? No, pero en serio Pero en serio Bájate el pony Tampoco que chai Si ahora lo que uno se tiene que preguntar En ciertos programas Que este es el único programa Que ustedes pueden sacar Conclusiones claras Porque acá abundamos los éteros Pero por eso lo hicimos Para que los éteros Pudieran tener un programa de televisión Porque cuesta encontrar A heterosexuales hoy día En los programas de televisión Por lo menos en los Por lo menos en los de entretención Pero ¿Sabes qué, Seba? Es cierto Me puedo poner seria, ¿cierto? Póngase como quieras Si quieres se pone Que siempre los homosexuales O lesbianas estuvieron Lo que pasa es que hoy día Se da a conocer Y no tienen problema En transparentar una situación así ¿Me explico? Pero todavía hay algunos Que no han salido del clésor ¿Como quién? A ver, suéltate la baba No, yo no soy nadie Solamente un provocador Pero no soy nadie Para sacar a alguien Específicamente el clésor Pero por ejemplo Voy a dar algunas pistas Hubo uno que hace unos días Estuvo a mentirar Pero no lo vas a decir Claro, voy a ser como El murcibu roja Mira, no puedo decir De qué país Pero hay un equipo De un país brasileño De un país brasileño Golazo Pero espérame Que está entretenido Me fui a Neido, ¿cómo me mató la bala? Ah, que hubo... Iba a echar al agua. Oye, oye. De mentiras verdaderas, algo así. Oye, ¿qué te pasa? Soy emo. ¿El tío Cosa? No, no, arregla. Oye, tengo un poco respeto para el programa. Soy emo, mira. ¿Cómo se llama el bonito ese? Elf. Soy Pokémon. Como un portal de tu voz, porque yo me hacía un programa de televisión, mirala. Oye, bueno. Oye, tiene el pelo brilloso. Hace siete, ocho o cinco años habían vuelo así, bailando en Jinko. Así que no me... ¿Y a dónde están ahora? Diputados, concejales, alcaldes. En la radio. ¿Qué estás diciendo? Algo de mentiras verdaderas. Ah, uno que fue de mentiras verdaderas, que fue un actor muy conocido en los noventa. Nunca salió al clóset. Y de hecho, Franzani, como que le voy a preguntar, le voy a preguntar y no le pude preguntar. Hay muchos actores que todavía no salen del clóset. Hay animadores de la vieja escuela, de la etapa de los setenta, de los ochenta. Uno muy, muy conocido. En los ochenta que tiene una leyenda en un canal que ni te digo. ¿Pero por qué hay que salir del clóset? No. No, no hay que salir. Yo te estoy diciendo que tú dijiste, para que se entienda, de que no, que ahora nadie tiene miedo, que todo sale. No, no sé si fue la manera. Sí. No, hay muchos que todavía están guardados. Claro. Es que trabajaba con nosotros el CUSET y todavía no sale. ¿Quién? Bueno, no lo puedo decir. Cuidado. No puedo hablar. Calla, hierro, calla. Pero lo que sí puedo decir es que acá, por lo menos hasta donde yo sé, ¿heterosexual? Sí. ¿O heterocuriosa? Heterosexual. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Heterosexual? Heterosexual. Heterosexual. Vamos, fútbol. Vamos, fútbol. Ahí está. Se acabó el paro y lo que todo el país se pregunta, ¿quién ganó? ¿Ganaron los trabajadores? No. ¿Ganó el gobierno? No. ¿Ganó, a lo mejor, que podríamos dudar, el ministro de Hacienda, que aguantó el gallito? Dicen, pero... Sí. ¿Ganó Maturana? Probablemente. Oye, te faltó la ciudadanía, que tampoco ganó nada. ¿Y quién realmente perdió, nuevamente, a costa de todos estos tonis que nos rodean? Nombré algunos. Perdió la gente. Gente que perdió su cirugía. Gente que perdió niños, guaguas. Gente que se murió. Gente que tuvo durante días a sus seres queridos casos dramáticos. Una señora que tenía a su niño que se le había muerto de dos, tres años. Más de siete días sin poder sacarlo de la morgue. Para esto, para mantener exactamente la misma plata. Para que no se obtuviera absolutamente nada más que el hedor en las calles, la rabia de la gente. ¿Cuántos extranjeros inmigrantes que vienen a ganarse la vida acá después de no pegarle a una o no tener suerte la vida? Vienen a buscar un poco de suerte a Chile y tuvieron que estar durante días haciendo colas indignas para que les pudieran validar los documentos o algo y así poder optar un trabajo. ¿Quién ganó con esto que tuvo Chile? ¿Cuántos días fueron de paro? No sé exacto, pero muchos. ¿Dos semanas? 19 días. ¿19 días? ¿Quién ganó con esto? Triste, lamentable fiesta. La que vimos. Lamentable. Ahí está. Seguimos. Bueno, a un tema triste, a un tema dudoso. Dudoso, ¿por qué se preguntará usted? Ese es el escenario que probablemente, posiblemente, albergará el duelo entre Argentina y Chile. Albergará. Bueno, tendrá... Albergará. ¿Cuál es el problema? No, que una palabra que me llamara... Es mi título, yo no te interrumpo con el tuyo, Cevita. Hugo Cevita. Opa. Gracias. La bombonera. Pobre, pobre. Duelo Chile-Argentina. Cuarto lugar, está Chile, le está clasificatoria. En quinto lugar de repechaje, Argentina. Se está evaluando si es en la bombonera o en el Estadio Monumental. No acá, me refiero a Ian de los Ángeles. ¿Puedo hablar o no? Ahora puede pasar a comentar. Uy, la mina brava, qué bravo. Hoy día, los paneles de varios programas muy conocidos acá, Estudio Fútbol de TIC, FC de ESPN y otros más, debatían dónde debemos jugar con Chile, en la bombonera o en el Monumental. Y la bajada de línea que uno hace es, es tan preocupado. Por supuesto. Es tan preocupado. Yo me pregunto, ¿hemos jugado alguna vez la bombonera? Nunca, como selección nunca. Con equipo hemos jugado varias veces con buenos resultados. Católica le gana una vez la sudamericana Boca, una semi o cuartos de final. Creo que fue semi, no recuerdo bien, pero estaba en el estadio. Colo-Colo, el 91, pierde 1-0 y saca un muy buen resultado porque después a la vuelta le gana 3-1. El mítico perro. Exacto. Y la U, tu equipo perdió, por supuesto, tu tenías que ir perdiendo. La semifinal. Pero eso fue en la Monumental, de Ríos. No, 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 no. Jugaron con Boca a la semifinal de una Libertadores ahí y perdieron. Ah, pero no la mítica del 96. No, pero en la bombonera también perdieron. Bueno, Martín Palermo, Seba, yo sé que vamos con el título de... No es necesario. De Diego Lindo. No es necesario. Decía, no hay cómo jugar en la bombonera, productivamente de la presión que genera estar en ese estadio. Yo creo que los argentinos van a hinchar para que sea ahí. La bombonera no tiembla, late. Dice un gran cartel que hay en la boca, en el barrio de la boca donde está ubicada la bombonera. Y Martín Palermo, que si hay alguien que pueda hablar de la bombonera, es Martín Palermo. De hecho, es tal, lo ídolo, y es tal, bueno, de hecho, el jugador que más goles hizo en la historia de Boca Juniors, que cuando se retiró, le regalaron el arco. ¿Verdad? Sacaron el arco del estadio, se lo regalaron. Yo creo que eso es lo más lindo que he visto, en términos simbólicos, a un jugador de fútbol. ¿Dónde lo habrá puesto? Y lo tienen uno de sus predios. ¿Ah, en serio? Sí, señor, vamos a hablar de los previos y del patrimonio, porque aparece hoy un artículo acerca del patrimonio de los candidatos, ya que está tan de moda esto de los candidatos en bienes. ¿Alguno? Ya vamos con eso, pero espérame, ¿tenemos los titulares o no? ¿Nos quedamos? ¿Hay más? ¿Y aún más? No sé qué decir. Hoy los titulares. ¡Ahí está! Sebastián Piñera, que sigue bajo cuestionamientos por su supuesto negocio en Perú, durante el litigio con la Haya. Ahora salió, se supo que el hijo estaba metido y sabía todo en el directorio de Bancart, ¿no? Sí. El hijo. Oye... Hijo que también debe tener los besitos cortos. Bueno, pobrecito, pobrecito, no va a agregar nada. Escúchame, pobrecito, tiene el futuro complicado. Vamos a hablar de eso también, pero Jorge Alís lo trató en un video, en un viral, de Vendepatria. Es mucho. Es que no es que Alís haya puesto este concepto, sino que se convirtió, digo, en trending topic en redes sociales. ¿Vendepatria? Hashtag Vendepatria, sí. Por el tema de Piñera. Lógico. Ahora, más allá de lo que pasa en las redes sociales, más allá de lo que se diga o todo, ¿le importa a la gente a la hora de votar? ¿Influye esto realmente a la hora de votar potencialmente por Piñera? No, yo creo que no. En la elección anterior le cargaron Banco de Talca, le cargaron... Lo de las aerolíneas también. Lo de la aerolínea. Sí. Lo de Landa. Sí. Todas las múltiples acusaciones que han habido por sus conflictos de intereses permanentes, que él claramente, más allá de lo que decía la gente, no lo entiende o no lo quiere entender, definitivamente. Pero a la gente, ¿le influyó eso o no le influyó? Yo creo que la gente en Chile tiene memoria muy frágil. Muy frágil. Tenemos. Estoy de acuerdo con Diego, somos de poca memoria y sumémosle algo más, sumémosle algo más. Yo creo que hoy día la tendencia, y se vio reflejado en la última votación que hizo para alcaldes, es votar por la persona, que es algo que se viene dando hace muchísimo tiempo. Ya, pero el tema... Entonces lo que te refleja, la empatía, la simpatía, y muy poca gente sabe incluso los dogmas o las cosas de los partidos políticos, por un tema de que obviamente se ha dejado algo de lado. Antes enseñaba, por ejemplo, en algún momento lo mencioné, el tema de la educación cívica. Te preparaban para, de una manera más abierta. O sea, hoy día creo que la gente vota por la empatía y la simpatía que te genera determinado candidato. Y Piñera es muy simpático, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que genera empatía por las chiflotas que se manda, por ejemplo. Ya, por las piñeras y cosas. Sí, por las piñeras y cosas. De todas maneras. O será que la gente finalmente dice, bueno, me da lo mismo, el tipo ya es multimillonario, estas cosas realmente no me influyen, prefiero y me quedo con su gestión, con la gestión de Piñera. Es que también, por otro lado, uno podría pensar, ¿por qué es la ambición del poder? Se lo tiene todo, ¿para qué es como Trump? O sea, yo en el lugar de Mica me tiro a presidente de Chile y me voy a disfrutar las lucas que tenga. Yo tampoco lo entiendo eso. ¿Cierto? Esa es una gran discusión, a que yo de verdad no lo entiendo por más de la sanata y el verso. Sí. Y la estupidez de que te dicen que el servicio público, que mi amor al país. Perdón, ¿alguien me puede traer un diccionario? Porque la mani dice las chiflotas que se pega y se batean las sanatas. Sanata, verso, cabullo. Estoy confundido, estoy confundido. Bueno, pero yo estoy totalmente con la mani y pienso esto. Un tipo que tiene en su patrimonio, en su patrimonio, de lo que se sabe, más de 2.400 millones de dólares. Ojo a lo que te estoy diciendo. 2.400 millones de dólares. ¿Y tiene ya qué edad? ¿65? ¿Cuánto tiene? ¿Se está en piñera? Googlea, me lo vas. Pero está grande, ya puede retirarte. Está grande, que es bastante generoso de tu parte. Está viejo el hueón. ¿Cuánto le quedan? Bueno. ¿Cuántos años buenos le quedan? 20. 20 añitos, dependiendo, 15. Es que no sabemos si fue bueno para la jara o no. No. Si es como el hermano, no le doy mucho. Para ti es 65 años. Pongamosle 15. Ya 15. 80. 80, 80. Llega a los 80. Tú decís, 66 años me dicen acá. Decís, tengo 2.400 millones de dólares. Yo no sé si llega. Ya, pero... Tú decís que no se nos gasta. No, la pregunta que yo te hago. Y tú decís, tengo 2.400 millones de dólares. ¿Qué 2.400? Te digo, tengo 100 millones de dólares. Me quedan 15 años. Bueno. ¿Vos te metís en esta reyerta? ¿O te vayas a disfrutar la plata? A viajar todos los días por un país distinto. Ojo, el tipo ha disfrutado toda su vida. Y yo, me consta, me tocó una vez estar en el Mundial de Alemania, que nosotros no estábamos ni en las tapas. En esa época no íbamos a ni un Mundial. Y de repente vamos entrando al partido, estábamos cubriendo Brasil-Suecia. De repente ficamos impactados. Venía entrando Piñera con un par de amigos. Por supuesto, había ido por dos días en su licor, en su vio, en haber el partido se volvió. Los tipos lo pasan bien. La gente cree que no lo pasan bien y lo pasan bien. Pero yo le digo, sacrificar. De los 15, restate cuatro. Ya fuiste presidente. Sí, máximo. Era algo que Piñera siempre lo quiso hacer por aparecer en los libros de historia y todo. El tipo ya fue presidente. Volver a ser presidente. De los cuatro, de los 15 años, bueno, restar cuatro. Que la pelea, que la minucia, que esto, que te traten de miserable y todo el tema. Con 2.400 palos verdes en la cuenta. Yo no lo entiendo. De verdad. Sí, muy raro. No entiendo cuál es la necesidad. Y aquí no hablo solamente del millonario de Piñera. Ojo. Es la ambición por el poder. Hablo de todos los millonarios. Es la ambición por el poder. Que se van al ataúd, al patio de los callados, se ponen el pijama de madera. Con el medio patrimonio. Con un patrimonio que además están asegurados hasta los bisnietos, que no tienen por qué asegurarlo tampoco. Y yo te digo, sin haber disfrutado ni un 2% realmente de lo que podrían haber disfrutado con la plata que tenían. Yo como un ser humano, de verdad no lo entiendo. Yo creo que la única respuesta es ambición. Yo con 200 palos en la cuenta y agarro mi maleta. Yo voy a la mierda. Hasta con 100. Ahora no me viste más. Sí. Pero en serio. Ambición por el poder. Así es simple. Son cosas. ¿Poder para qué? ¿Para qué más poder? Si con esa plata tenés lo que queráis. Bueno, pero él no es suficiente. Si vos querés con esa plata. Con 2.400 palos. Con 2.400 palos. Te levantás con un hombre que te esté lavando los pies y te acostás con lo que queráis. Pero el país no es suficiente. Querés una ucraniana todas las noches que te atienda y que te tenga así. Querés a Mackenzie que te haga el Schweinsteiger todas las tardes. Lo tenés. Tenés lo que queráis. Pero para él no es suficiente. Quieres poder. No necesitas la plata ya para el negocio secundario. Ese es el comentario. Me llama la atención. Yo no lo entiendo. Pero bueno. Para descansar de todo esto y de la riqueza que nos abunda. Rosa. ¡Vamos! Grande, Rosen. Hacemos malas compañías. Ya te diste cuenta por qué somos malas compañías. Seguíamos conversando mientras estábamos con los amigos de Rosen ahí. Que la primera sí, se la entendimos. Cuando quiso ser presidente porque... Es un desafío propio. Quería lograrlo. Pasaron la historia. Fuiste presidente de Chile. Dale. Fuiste muy rico. Fuiste muy exitoso. Y todo. Fuiste presidente de Chile. Pero dos veces. Lo mismo que siempre digo de la señora. Si la señora se quedaba de no, no mujer. Ganando un sueldazo. Viviendo en Nueva York. Habiendo sido la primera presidenta de Chile. Con un 70% de apoyo. Intocable. Tomando cafecito con la amiga. Viajando. Igual le podía tirar un par de negocitos a la nuera. Podía funcionar todo. Con el gordito del dábalo. Tenía para recalarle. Y si viene a meter a esta. Tenía para salir así. Bueno, eso es un llamado en cierta medida a la gente. Que no pierda la memoria. Que se acuerde quién es Sebastián Piñera cuando le toque votar. Que no se acordó claramente quién era Michelle Bachelet cuando votó. ¿Estaba haciendo proselitismo político? No, para nada. Estoy hablando de Bachelet y de Piñera. Digo a la gente. Acuérdense por quién están votando. Y no por las cosas que le dicen en el minuto. Voten con conciencia. Sebastián, avísame cuando pasamos a leer esto. Sí, vamos a leer eso. Pero antes tenemos la foto de Pablo. Estamos hablando que la próxima semana vamos a ver el programa en falda. Ahí está Pablo hoy. ¿Cuál es? Ahí está Pablo con la melo. Este tarde. Voy a ver. Más respeto con la de Real. No, nos toque a la melo que nuestro maquillador es ella. La queremos mucho acá. Me expliquemos a la gente que la melo es la maquilladora del programa. Que nos arregla el caracho y de buena manera. No es que estemos diciendo la melo. Porque no somos así. Es fea la palabra caracho. ¿Por qué no me cambiás el caracho? Es violento lo tuyo. La face. Es muy violento. Es que es distinto. Si me decís en la mañana, me despierto y me decís... Sí, ¿por qué no me cambiás la cara? Es distinto que me decís cámbiame el caracho. Tenés que dominar tu carácter. ¿Viste lo que dijo Lago hoy? ¿Viste lo que dijo Lago hoy? ¿Qué dijo? Dijo Lago que si había un rasgo de su personalidad que no se lo soportaba ni él mismo, era su carácter. ¿Su caracho? Voy a leer aquí mismo. Era su caracho. Su carácter. Su carácter. Lo dijo Ricardo Lago. Colmo. Espérate. Lo dijo por acá. No, si Lago en la mano de que le den bola y poder ser candidato ya lloró. Ahora asumió que su carácter es terrible. Bueno, espérame. Antes de eso. ¿Tenemos lo de Jimmy Fallon o no? Porque esto no está. Le quiero compartirlo. Quiero hablar. Mira, esto pasó con Jimmy Fallon y unos chicos que creo que venían una vez para acá. Creo que era con M el nombre del grupo. Me, ta, me, ta. Algo así, mira. Jimmy Fallon con los muchachos de Metallica. Vea esto, por favor. ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Bien! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Eh, raja! ¡Gracias! ¡Ahí está! A ver, acá también la tocamos. Agarré. Esto es muy fácil. Dale, tíramela. ¡Ya, muy buen! ¡Marcel! ¡Ah, no la tení! ¡Ah, no la escuchamos! Oye, Jimmy Fallon es el primer ángel que lo hace. Esta es una sección que se llama... Enter Sadman se llama mi receta. Tocan con instrumentos de kinder, digamos. Y ha estado Madonna, Sia, Justin Timberlake. Lo que es tener presupuesto, ¿ah? Y llevar a Metallica. Nosotros acá no podemos traer ni a René de la Vega. Ni a René de la Vega. No, vamos a traer. ¿Qué toca? Chica colegiada. Chica eléctrica. De estudiar. Así lo haríamos. La mía. A ver, baila. ¡No es! ¡No es! Esta es. Esta es, esta es. Esta es nueve, René de la Vega. ¿Cómo que no, Diego? Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Así es, amigos. Porque la operación Chicken Fries de Burger King la está llevando absolutamente. Se lo tomó todas las redes sociales. Todos estamos hablando de su exquisito sabor. Yo el otro día vieron, me comí tres cajas de Chicken Fries. Las papas pasaron de moda porque estos son pollos en formato de papas fritas. Exactamente. Chicken Fries de Burger King. Los Chicken Fries, Sebastián, se tomaron Burger King. Chicken Fries es el único pollo en formato de papas fritas que se puede comer con la mano. Únete tú también en la operación Chicken Fries. Anda Burger King y revoluciona tu forma de comer solo en Burger King. ¡Vámonos amigos de Burger King! ¡Táiganle un balde a Sebastián! Sí, hoy día Sebastián confesó que no había almorzado pensando que iban a venir las papitas de pollo. Y te quedaste con las ganas. Me cagaron. Pensé que venían hoy día pero son los martes que vienen. A ratos no puedo con mi carácter. Ricardo Lagos sobre el rasgo que más detesta de sí mismo. Programa Presidentes liderando cambios en 3S Cable, mi ex canal. Oye, llama la atención. Porque él no se aguanta con su carácter y pretende que todos nosotros lo aguantemos. Entonces es contradictorio. Pero son cosas distintas. ¿Tú te aguantas tu carácter Sebastián? A veces no. Ahí estamos de acuerdo. ¿Y tú? Yo sí. Yo tengo un carácter muy sencillo. ¿Y tú, Mane? A ratos. ¿A ratos? Sí. ¿No hay un día que te levantas y dices, me odio? No, ¿es que ando insoportable? Sí. ¡Cállate, weón! ¡Cállate, mierda! ¡Que ese pelo que tení! Me pasa a veces. En verdad. En las mañanas. Sí, pero ¿cómo hice? Me pasó. Qué buen tema pusiste. Vamos con esto. Gracias, Instagram. Suba número, por favor, que está muy bueno. Ah, mira. Ella está paseando el perro en el sector de Pocuro. ¿Quién es? Ella se llama Angélica Saldivia. Está en Tinder. Está bien rica. Sí, la pueden ubicar. ¿Está sola? Soltera. El perro está comprometido. Bueno, por lo menos está con el perro. No está sola. Mira. Mira qué linda esta imagen. Adrián, la mítica Adrián con Rocky. ¿Y ahora cómo están ahora? ¡Ay, bro! Se juntaron en un evento en Estados Unidos. Mira cómo están. Adrián está bastante bien, ¿ah? Mira, esto, el Obama del 2009 con el Obama cuando termina el gobierno. Claro. Y Donald Trump y una proyección como hasta el 2020. Yo creo que sea mejor el 2020. Oye, pero ojo. Yo insisto que las dos profesiones donde más hecho mierda queda el hombre son el director técnico. El director técnico. Si no, vean a Guardiola. Y haga una comparación de 6, 7 años. Y el presidente de la república. Vean a Piñera. Vean a Piñera cuando asume. Todavía tenía algo de pelo negro y todo. Y hoy es... Cosa de ver a Falsioni también. No, Falsioni fue feo siempre. No, Según fue feo siempre. No, no, no. Ven aquí. Gracias, Instagram. Vamos al corte. ¡Adiós! ¡Birlan de las tardarías! ¡Adiós! ¡Há! Арtechnía! Cu allemaalizan! ¡Ah! Lo que enseñamos, lo que aprendemos, todo tiene un pulso. Tomar el pulso a la SEC. Universidad SEC. Un pulso a la SEC.